En tu mirada y tu sonrisa, entre tus besos y caricias En tu mundo y en el mío, en tus sueños y en los míos Jamás te dejaré de amar En el silencio de la brisa, mientras la noche nos codija Tú me miras a los ojos y pronuncias tú mi nombre, mientras hacemos el amor Tú jamás me olvidarás, donde tú vayas yo estaré En tu ropa llevarás el perfume de mi piel Otros brazos buscarás, otros labios besarás Pero nadie te amará, como te amo y lo hago yo En el coco Tú jamás me olvidarás, donde tú vayas yo estaré En tu ropa llevarás el perfume de mi piel Otros brazos buscarás, otros labios besarás Pero nadie te amará, como te amo y lo hago yo Mi corazón Mi corazón enamorado de tu vida Mi corazón enamorado de tu amor Mi corazón enamorado de tu pelo Enamorado de tus ojos y también de tu sonrisa Mi corazón enamorado de tu boca Enamorado de tu pelo Enamorado de tu amor Yo tengo un corazón Yo tengo un corazón Que está loco por ti Y dime enamorado Desde que yo te vi Yo tengo un corazón Que está loco por ti Y dime enamorado Desde que yo te vi Mi corazón Mi corazón enamorado de tu vida Mi corazón enamorado de tu amor Mi corazón enamorado, de tu pelo enamorado, de tus ojos y también de tu sonrisa Mi corazón enamorado, de tu boca enamorado, de tu pelo enamorado, de tu amor Yo tengo un corazón que está loco por ti, y vive enamorado desde que yo te vi Yo tengo un corazón que está loco por ti, y vive enamorado desde que yo te vi ¡Suscríbete al canal!